Ya es lunes y bueno aquí estamos listos, hoy vamos a hablar de algo que nos piden frecuentemente en este programa que tiene que ver con recetas económicas, entonces con esto comenzamos. Las buenas ideas se cocinan entre fogones, este es el fascinante mundo de arroba cocinero ariel, a partir de este momento conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos, entre fogones con el chef ariel, comenzamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escuchar y también ver completamente en vivo desde cualquier rincón del planeta siempre y cuando cuente con una conexión a internet porque si no ahí sí ya pues ya no se pudo, ¿no? Entonces hay que vigilar esa parte, que tengamos conexión y no importa que nos escuchen, no importa que nos sintonicen en cualquier lugar del planeta. Pues yo muy contento todavía un poco con los estragos físicos que representa trabajar en un evento pues tan grande como es el Corona Capital, pero pues ya estamos reincorporándonos. Y luego si le añadimos la inevitable cambio de rutina ahora ya con el regreso a clases, hoy el tráfico por la mañana realmente estaba pues interesante, era clarísimo que ya se reiniciaban las actividades cotidianas del día a día y luego pues con el cambio de horario que ya se había hecho una semana atrás, pues ahora sí ya se resiente un poquito más porque pues estábamos atorados ahí en López Mateos a plena 6.30 de la mañana ya con mucho tráfico entonces bueno pues hoy sí la gente salió con todas las ganas de llenar las calles de la ciudad y espero que de la misma manera y con esas ganas y con ese entusiasmo nos estén escuchando hoy para pues platicar un poquito de gastronomía y oigan por cierto ya la próxima semana arrancamos el primer curso largo, recuerden que lo hemos estado platicando el martes 17 iniciamos con el curso de comida para cocina para principiantes y yo le pondría entre paréntesis y para no tan principiantes donde son 6 clases, 6 martes uno detrás de otro donde vamos a aprender a hacer desayunos, sopas, ensaladas, vinagretas, aderezos, bebidas, platos fuertes, snacks, postres todo esto en 6 clases para que de verdad sales con un escenario mucho más amplio y tengas más nociones de qué cocinar a la hora cuchicuchi de que pues no ya quieres salir de las quesadillas, de las quesadiarias entonces toda la información para este curso te la puedo proporcionar en el siguiente whatsapp, toma nota listo, listo, muy bien, 33-19-78-4843, 33-19-78-4843 ahí estoy, ahí te lo voy a poder decir, via whatsapp, terminando el programa toda la información que necesites, arrancamos martes 17 de abril es en la noche, por la zona de Providencia, entonces pues está súper cómodo y súper accesible el horario, además también el precio está pues muy 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 accesible pues hoy tenemos a este a una a una invitada, invitada ya recurrente, ya este pues casi casi que de casa, ¿no? Doña Tere directamente desde Arroba Periscopeando Claro ¿Cómo estás Doña Tere? Bienvenida Muy bien, gracias, con toda la actitud de saludar a todas las amigas de Entrefogones Amigas y amigos, porque también nos escuchan muchos muchos varones Sí, perdón, perdón, sí Este, aunque es Radio Mujer, pues la verdad digo, ciertamente el, el, la mayor cantidad debe ser Quiero Pensar Mujeres, pero no Vieron la cantidad de hombres que nos escriben No, 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 también, sí, claro Y que son bienvenidos a esta frecuencia también Amigas y amigos Así es, pues hoy le vamos a dedicar el programa A este, pues a hablar de recetas Para empezar a hablar de recetas, ¿no? Claro Que, 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 pues mucho me lo piden porque poco espacio le doy a las recetas Tengo que reconocerlo Y bueno, cuando hablamos de recetas económicas cae de maravilla Porque ahora ya que regresaron a clases y de vacaciones Pues todo mundo andamos gastadones, ¿no, Doña Tere? Claro que sí, fíjese que, que de vez en cuando nos damos nuestro gusto acá De gastar, de, de comer otro tipo de comidas, caritas Pero, pero no, llega el momento en que no se puede estar sosteniendo esos gastos Entonces necesitamos comida económica Y hay manera de comer muy rico sin gastar tanto, ¿no? Claro, no, no porque la comida económica sea barata No nos podemos preparar algo delicioso Dar ese, ese, esa, esa, ese gusto Ese gusto, y además, pues bueno, el sazón ahí está Ese gusto de comer rico, ¿verdad? Sí, y con ingredientes, pues básicos Que muy probablemente ya los tengas en el refri Sí Y si no, pues que a la vuelta de la esquina seguramente los encuentras Y que de verdad un platillo, un buen platillo Un muy rico platillo, de verdad que echándole ganitas No, puedes hacerlo hasta de 10, 15 pesos Sí, fíjese que yo siempre, desde dos, tres veces que he venido a su programa He sugerido que revisemos el refrigerador Seguido Y este, y revisemos también fechas de caducidad de los productos Para no desperdiciar Y darnos el lujo El lujo de entrar a nuestro laboratorio culinario ¡Qué óvole! ¿Eh? Sí, sí, sí Ya me imagino al marido hablándole a la señora ¿Dónde estás? Aquí en mi laboratorio culinario, este amor Haciendo pruebas gastronómicas Pruebas de menú para la comida de la semana ¿No? No, sí, no Y puede hacernos comidas deliciosas de lo que tienen en el refrigerador La verdad Sí, le hemos apostado mucho a Entrefogones A promover la cocina de reuso Esta cocina de sobras Que le llamamos De esos rezaguitos que nos van quedando de días anteriores De que fuimos a comer a algún lado y nos llevamos O de que de la misma casa nos quedó comida Y con eso hacer platillos espectaculares Pero bueno, antes de irnos a la primer pausa Este, doña Tere, ¿qué le parece Si nos regala los ingredientes Sí De la primer receta que nos trae Muy bien Para un desayuno rico Sí, cómo no, con mucho gusto Y ya regresando a la pausa Tenemos un desayuno económico Delicioso Y rico y sabroso Eso ante todo tiene que ser Muy bien Estos ¿Y qué es los taquitos? El desayunito mejor, ¿no? Ah, sí, sí, sí El desayunito para empezar Así ya que tengamos una opción para mañana Temprano Ajá, sí, sí, sí Traía unos huevitos Sí, claro, claro Con tortillita Que se nos hizo agua a la boca Y si no, los taquitos, ¿eh? No le hace Uy, ya se me Ya se le movió ahí el menjurje ¿No? Los que usted nos quiera dar ¿Qué tenemos a la mano? A ver, déjame ver, déjame ver Bien Este No lo encontré ahorita Pero lo vamos a decir Bien, muy bien Necesitamos Tortilla 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 Aceite No voy a darle cantidades Para que le jueguen ahí Porque depende de las De las personas que vayan a desayunar Este Lo que van a preparar Muy bien Tortilla de maíz Aceite Jamón Huevo Jitomate Chile Verde Y cebolla Picaditos Para hacer como una salsita Ajá ¿Sí? Y Dos salsas Verde Roja O la que tengan en casa Ahí guardadita en su refri Que ya hayan preparado Con esos ingredientes Vamos a hacer un rico desayuno O sea, tortillas Aceite Huevo Huevo Cebolla Jitomate Picaditos finitos Y un par de salsitas Y jamón Y jamoncito Con eso Conejo Blas La hicimos para desayunar mañana Este Rico y delicioso Sí Y cambia uno del jamón Del huevo con jamón Y el El huevo revuelto Y ya verá Esto va a quedar buenísimo Bueno, entonces No se vaya Porque ahorita regresando de la pausa Doña Tere Nos va a platicar esta primera receta De varias que nos trae Y bueno, pues platicaremos de muchos temas más Estamos entre fogones Con el chef Ariel Hermosillo En la frecuencia de Radio Mujer Regresamos Platicando entre fogones Una con dieciocho Casi diecinueve En la bella ciudad de Guadalajara Pues la verdad es que sí pone de buena Escuchada a los Rolling Stones Este Como sea En cualquier momento Y en un lunes Cae de maravilla Entonces muy buena ahí Selección musical Nos están preguntando En el Whatsapp Que Tiene un salmón congelado Que caducó el dieciséis de febrero De este año ¿Puede comerlo? Ah Yo le recomiendo que no Este O sea Porque no sabemos Ni conocemos Desde cuándo Está ese salmón O sea Mire de pronto La comida congelada Nos puede durar años Y años Y años Y años Pero pues como no conocemos El El origen Ni cuánto tiempo tenga Lo recomiendo Mire las fechas de caducidad Nos sirven No son una regla Pero nos sirven Como una referencia Sobre todo porque La Secretaría de Salubridad Lo pide Entonces esa referencia Si hay que tratar En la medida Lo posible De tomarlo como eso Como referencia Entonces Si se caducó Si se hubiera caducado El primero de abril Yo le diría Ah bueno Va una semana No O sea Yo así le entraba No obviamente Revisando aspecto Y todo Pero Ya estamos hablando De casi dos meses Entonces no Yo le recomiendo mejor Que no Ah Bueno otra cosa Que vale la pena mencionar Si la caducidad Que viene Es en una etiqueta De báscula O es en un empaque De fábrica Porque eso es muy diferente La etiqueta de báscula Siempre va a dar Por default Dos o cuatro días Después del empaque O una semana Entonces eso si A lo mejor nos permitiría Tener mayor tiempo Este Y la otra Y el otro cuestionamiento Es si es Re congelado O congelado de origen No Si es congelado de origen También eso nos da Mucho mayor margen A poder tomar la decisión Sobre si consumirlo o no Pero cuando compramos Y que lo más seguro Se sea recongelado Cuando compramos Se descongela Y luego volvemos a congelar Es donde ya le quitamos Tiempo de vida Pero bueno Teníamos con doña Tere Que nos pidió Que tuviéramos a la mano Algunas tortillas Unos Unos ¿Mande? Lo repito si gustó Ah está bien Yo lo que quería ver Si me los había aprendido Pero venga Ayúdenme Perdón Este A este desayuno Le vamos a llamar El dos por uno ¿Sí? Dos por uno Es así como para adulto Es para adulto Porque es bastantito Es para adulto Ajá Este Les decía que teníamos Que tener a la mano Jitomate Cebolla Y chile verde Muy picadito Eso lo vamos a sofreír En un En un sartencito Con poquito aceite Le agregamos nuestra salecita Y lo reservamos En otro sartén Voy a vaciarle aceite Y en ese aceite Voy a pasar Dos tortillas De maíz Las paso Rapidito Este También Paso El jamón Rapidito Así como 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 a calentarlo Un poco ¿Verdad? Muy bien Y en el aceitito Que nos quedó Voy A preparar Dos huevos Así como estrellados A mi gusto Doraditos de abajo Y blanditos de arriba Ok Entonces dos por uno Dos tortillas Dos jamones Dos huevos Estrelladitos preparados Muy bien La salsita que hice Que acitronadita Ya la tengo a un ladito Entonces Para que mis tortillas Recuerden que no queden tan aceitositas Hay que quitarles Con servilletita O papelito Absorbente La grasita Paso a mi plato Acomodo las dos tortillas Acomodo el jamón Acomodo el huevo A un ladito La puedo acompañar Con frijoles Con quesito Y en medio En medio de las dos tortillas Va la salsita Que preparé ¿Verdad? Sí Así tronadita Y claro Que no nos falte Nuestra salsa al gusto Que ya teníamos En el refrigerador Y Si tengo dos A un huevo Le puedo poner A una tortillita Con huevo Le puedo poner La salsita roja Y a la otra La salsita verde Y es un Desayuno Muy diferente Y riquísimo Y sobre todo Económico ¿Qué le parece? Pues me gustó mucho Y Pues ya sabe Que yo siempre le ando ahí Moviendo sus recetas Sí, claro, claro Entonces Para que me pelee Entonces a mí se me está ocurriendo Que a esa misma receta Que usted nos acaba de dar Le pongamos Le pongamos Entre la tortilla Y el huevo O sea Sacamos la tortillita Del aceite Entonces Padrísimo Le embarremos Le untemos A mí sí me gusta decir Embarrar Si oye Le untemos Un poquito de queso crema Muy bien Sí Un poquito de queso crema Me van a decir Oye, pues entonces Ya le quitaste lo económico Bueno, supongamos Que tengas ahí en tu refri Vamos a suponer Si no lo tienen No hay problema Claro, un poquito de queso crema Y el queso crema Va a aportar ahí Una acidez muy interesante A este platillo ¿No? Que este Y a todo lo más Tal cual como usted lo dijo Yo sería como que Lo único que le agregaría Y recomendaría ¿No? Sí Agregarle ese quesito Y quedan deliciosos Un poquito de Mire, es que usted siempre Me hace salivar Ya la vi ¿No? Un poquito de chicharitos ¿No? Ya van a parecerse un poquito Más a huevos motuleños ¿No? Pero qué rico Qué rico Qué buena recomendación Nos dio Sin duda Son ingredientes De batalla Son ingredientes Que tenemos normalmente En el refri Sí Si de pronto Usted no tiene jamón Pero tiene ahí un trocito De chorizo Pues déle crack Un chorizo Le ponemos Sí Sí, ahí usted puede jugar Con estos ingredientes Para hacerse un desayuno Rápido Y económico Y sabroso Y sobre todo sabroso ¿No? Sí, claro Enfatizando Enfatizando No Teniendo La verdad Teniendo un pollito Cocido Deshebrado Pues doña Mari ¿Qué no podemos preparar Con un pollito? Una tinga Podemos preparar Unas enchiladas ¿Y si son qué? Ah, pues deshebrado Si está en pie Es que nos pregunta Gaby Nuestra productora De hoy Que si está en pie Esa el pollo Pero cocido Pues lo deshebras ¿No? O si lo quieres Así entero Pues puedes preparar Un pollo en mole De frasco No es cierto No más que no tire el caldito Porque si no ya no lo preparó No, mire La verdad es que el pollo Es tan versátil ¿A usted qué se le ocurre Que hagamos con un pollito Que ya tenga ahí? Pues yo traigo una receta Muy buena con pollos De cebrado Pues de una vez De una vez Así que por favor Mari Torres Toma nota Toma nota Mari Torres Porque llegó Doña Tere Periscopeando Al rescate Gracias Muy amable Estos son unos taquitos Yo les llamo De choripollo Choripollo ¿Sí? Para estos taquitos De choripollo Necesitamos El ingrediente Estrella Que es su pollo De cebrado Dos bolitas De chorizo Espérame Pausa A ver Es que ¿Vas a veces Que decimos de cebrado Y Gaby Velasco Le hace Se empieza a frotar Así no se deshebra El pollo Mi querida Gaby Así lo vas a hacer Pure Exactamente Así Con los manitos O si está caliente Gaby Si está caliente Con un tenedor Y sale así Así Perdón No, 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 no Dos 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 bolitas De chorizo Si no es mucho pollo Claro, ¿verdad? Cebolla Cebolla picada Col Col o repollo Como le llaman Rebanadito Sí Muy bien Este Claro Su sal Su pimienta Independientemente ¿Verdad? Sí A esto Vamos a freír El chorizo Ya que está Lo desbaratamos Lo freímos Lo retiramos En ese aceitito Vamos a agregar La cebolla picada Así tronar A que nos caramelice Ahí mismo Ahí mismo Sin sacar la cebolla Vamos a agregar El pollo Y seguimos Revolviendo Regresamos Ya el chorizo Sí Regresamos El chorizo Seguimos Integrando Todos los ingredientes Ya que está Bien listo Agregamos El repollo Que ya está Lavado Desinfectado Todo ¿Verdad? Y integramos A que se devuelvan Todos sus sabores Todos Todos los ingredientes A incorporar Todo Y tapamos A fuego bajo Por siete minutos Para que se nos Haga blandito El repollo O el col ¿Sí? Entonces Le agregamos Su sal Al gusto Poquita pimientita Y también Es para Es un Es el gusto Si yo Lo decido Le agrego Poquito cilantro Si no 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 hay problema El cilantro Ok A mí no me gusta Con cilantro Pues no se lo pongo ¿Verdad? Entonces Con tortilla Calientita Con esa Que hacen Así como Taquitos Con muy poquito Aceitito En la orillita Calentamos Las tortillas Tomamos Nuestra porción Para ese taco Y formamos Taquitos Así doblados Dobladitos Claro Con tortilla De maíz O también La pueden hacer Con tortilla De harina No hay ningún problema Como chimichanga Como chimichanga Sí Y con qué Lo vamos a acompañar Con una rica salsa Que tengamos En nuestro refrigerador Con la del desayuno Con la del desayuno Claro Roja Verde De la que ustedes tengan Pero le queda Delicioso Y mi recomendación De siempre Hay que probar El sazón De todo Lo que vayamos A participar A nuestras familias O a nuestros invitados Siempre Completamente de acuerdo Con usted Ya nos tenemos que ir A la pausa Nuevamente Hoy estamos Entre Fogones Hablando de Cocina Práctica Y económica Regresamos La receta Entre Fogones El sazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Peguen! Se me queda viendo doña Tere Para que no se peguen En el sartén Pues siempre se ha utilizado Algo de aceite El suficiente, no bastante Y rapidito De preferencia también se utiliza La La cacerola De teflón, el sartén de teflón Ayuda bastante Entonces su aceitito Medianamente su sartén De teflón Y que dore de abajo Y lo volteamos y rapidito En lo que está medio cosito y ya Va para afuera Eso yo haría Le voy a dar dos recomendaciones En caso de que tenga un sartén de teflón Ya gastadón Porque el teflón pues con el uso También ya empieza ahí a A dar de sí Yo lo que le recomiendo Usted puede hacer unos preciosos Huevos estrellados O huevos fritos Que también se les conoce En cualquier Tipo de superficie Aluminio Acero inoxidable Teflón Barro Hasta un comal Todo el tema Radica Hasta en una plancha Cuando va usted a los buffets Ve usted como hacen los huevos estrellados Sobre una plancha Todo radica En que esté perfectamente Curada esta superficie Como lo vamos a curar Haciendo lo siguiente Vamos a poner por ejemplo El sartén Sobre la lumbre A todo lo que da Quiero que ese sartén Este Muy Muy caliente Y hasta entonces Hasta que el sartén Esta muy caliente Agregamos la materia grasa Que puede ser aceite Que puede ser mantequilla Que puede ser manteca Como a usted le guste cocinar No necesariamente Tiene que ser mucha También aquí dependerá Porque puede ser huevitos revueltos Y aún así se pegan Y dice uno Bueno pues son revueltos Que le hace No pues que le hace Pues que se está quedando Ahí en el sartén No hay nada No hay peor cosa Que haría el hermosillo No le guste Que por ejemplo Que la comida se pegue No entonces Aquí lo que vamos a hacer Es ya bien caliente Le ponemos aceitito Y con un pedacito De tortilla De pan De cebolla De lo que usted quiera Va a ponerlo sobre el sartén Y con una palita Va a hacer presión Sobre ese pedazo de alimento Que usted puso Y lo va a pasar Lo va a frotar Por toda la superficie Como si fuera un Hagamos de cuenta Que es un estropajito Entonces vamos a El aceite caliente Perdón El sartén caliente Agregamos el aceite Y con un pedazo de algo Tortilla Pan o cebolla Frotamos toda la superficie Con eso Estamos curándola Como se dice Vulgar y coloquialmente De mi se acuerda En la vida Se le va a volver A pegar algo Pero esto lo tiene Que hacer siempre Que agarre usted El sartén limpio Ojo No vaya a pensar Que porque ya lo hizo Una vez Ya en la vida No, no, no Usted saca De su anaquel O de su horno De donde guarde Usted los sartenes Saca su sartén Y hay que hacer Este proceso Antes de hacer El primer huevo El primer hot cake El primer Lo que sea Y esto le va a ayudar Y ahora si Si después de eso Va a hacer varias porciones Ya no necesita Volver a hacer Ok Este Y nos pregunta También que No le quedó muy claro Cuando dijo Que doraditos De abajo Bueno es que Cuando pone Uno Estrella Uno El huevo En el sartén Ahí queda doradito Si Porque si usted No lo quiere Dorar Lo voltea O pudiera Hasta no voltear Que queden doraditos Ricos No pasados Que tomen Un color doradito Voltea Y en lo que Cueza A medio A medio Cocinar la yema Y luego Luego ya le está Volteando Y ya Le queda riquísimo Fíjese nada más Que padre mensaje Nos mandaron ahorita A ver Dice buenas tardes Precisamente Los lunes son para mi De cocinar sobrinas Y no piense usted Que Que se refiere A las hijas De su hermano No se refiere A las sobritas Que quedaron En el refri Y dice Hoy preparé Tres cosas diferentes Con lo que había En el refri Tinga de pollo Con el pollo Que sobró Rostizado Solo lo deshebré Y agregué repollo Que sobró Que sobró De unos tacos Al vapor Cebolla Salsa Jitomate Y chile chipotle O sea Y optimizó De diferentes cosas Cocinó chuleta Con nopales En salsa verde Con las salsas Que había De los días pasados Y unos chilaquiles También También hice arroz Blanco Con verduras Y sopa de col O sea Limpió el refrigerador Limpió el refrigerador Y va a comer Este Cosa diferente Y muy rico Y lo mejor Que está experimentando En su laboratorio En su laboratorio culinario Culinario Claro En su laboratorio Laboratorio De reciclaje culinario Es muy Muy rico Todo eso Si Se me antojó La tinga Que hizo Con el pollito Rostizado Si Que sabroso La verdad Eso de hablar De comida Nomás estar A paz y paz Saliva Si Ya mejor Vamos a hablar De química Este O de Este Aeronáutica O algo por el estilo No mejor Regalen nosotros La receta Que nos trajo Doña Tere Que me platicó Usted Que tiene que ver Con si la memoria No me falla Un ceviche Ah Si 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 Es que Fíjense Que En estas fechas Se da mucho El nopal Se da mucho La fresa O sea Hay mucha Bueno Cada temporada Hay mucha verdura Y fruta ¿Verdad? Pero ahorita Hay nopal Muy Muy sabroso Y a mi se me ocurrió Participarles Una receta De ceviche De nopal ¿Por qué? Porque cuando decimos Nopal Nomás lo hacemos Sencillamente El nopal Cocido Cebolla Jitomate Y chile verde Su salecita Los nopales Y en taquitos No Este es un ceviche De nopal Delicioso No lo dudo Viniendo usted Seguramente Debe estar increíble Muchas gracias Los ingredientes Para este ceviche De nopal Son los siguientes Yo les voy a platicar De medio kilo De nopal Pero en cuadrito Picado en cuadritos ¿Sí? Y cocido Alguien me dirá ¿Cómo le hago Para que no suelte La clásica baba Que le llaman? Pues yo En su casa Le agrego La colita De una cebolla De rabo Le agrego Un diente De ajo Y sal A fuego bajito Por siete minutos No recocido Y ya que está listo Lo cuelo Y lo paso Por la Por Con agüita Purificada A que suelte todo Lo dejo estilando ¿Sí? Hasta ahí voy bien Sí Entonces También necesitamos Chile serrano Al gusto Un pepino Picadito Media cebolla Morada Picadita Dos jitomates Saladet Picaditos Todo finito ¿Eh? Que quede rico Necesitamos Una taza De Salsa Katsu Salsa dulce Un cuarto De cucharadita De pimienta O pimienta Al gusto Un Cuatro cucharadas De cilantro Ese no debe de faltar Todo picadito Salsa valentina Tres cucharadas Lo que quiso decir Doña Tere Salsa picante Comercial Ay perdón Para las botanas Sí de esa De esa Perdón Me estoy cuidando Y ya caí Y el jugo De dos o tres Limones Porque ya ve que ahorita El limón que venden Está muy seco Y no tiene mucho juguito Caro y seco Caro y seco Entonces Ya tengo El nopal Cocido Todo muy Picadito ¿Verdad? Tomo una Peribana Un bol Una tinita Donde vayan a hacer Su ceviche Primeramente Agregamos Los nopales Ya estiladitos Y le empezamos a agregar Poco a poquito Este Nuestros demás Ingredientes Como son El pepino El jitomate La cebolla El chile serrano Todo lo picadito ¿Verdad? En la En la fuente En donde yo pongo Todo Revuelvo Integro Todos los ingredientes Quiero decir algo Que el nopal Este No sé Ah ya lo había dicho Que no se cuece mucho ¿Verdad? Si ya lo había dicho Entonces Ahí mismo Le vamos a agregar La La Cazzo El chile De la botanita Y si por error Ahí en su refrigerador Tienen media taza De ese Ay De ese Jugo de camarón O algo así También se lo pone Para que le de buen sabor Ok Si Para que le de buen sabor Su sal Su sal Y su pimienta Al gusto Y empezamos A integrar Todo 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 Y esta receta Es nutritiva Fácil de preparar Y sobre todo Muy económica La cual la podemos servir Como acompañamiento Como guarnición O en copitas O en tostadas Y comerla con galletas Saladitas También Que rico Muy fresca Sobre todo Tenemos que ir a la pausa Se nos va rapidísimo El tiempo Cuando hablamos De comer Entonces pues Vamos a tener que entrarle Una botana En este corte comercial No se vaya Regresamos Entre fogones No pues si sabe bien rica Es ceviche Imagínese Que rico Que ella lo que hacía Para que no se pegaran Los huevos Era poner a calentar El sartén Agregaba aceite Y unos granitos de sal Antes de echar los huevos Para hacerlos Y también con Y utilizaba Pala de metal Para sacarlos Del sartén Que bien Pues la verdad Es que todos Mira todos estos tips Pues ayudan muchísimo Porque nos puede dar Varias ideas De verdad Dije Este tema De que se peguen los huevos Conozco familias Que se acostumbran A vivir con eso Y piensan Que es una condición O una situación normal Pero Pero no No lo es Este Hay que o sea Un omelette Por ejemplo Pues tiene que salir enterito Unos huevitos revueltos Tienen que salir Húmedos Es que exactamente Húmedos Es buscar que esté húmedo Y ya cuando le raspamos Eso que se quedó pegadito Pues tiene un aspecto seco Y ya no se ve lindo Y es como la carne ¿No? La carne tiene su punto Y ya ha pasado Ya no sabe igual Sí Sí Claro que pues Como todo es al gusto No hay a quien le gustan Los huevos muy cocidos Este A mí no A mí sí me gusta La yema tiernita Y si son revueltos Me gustan tiernitos Este Que esté jugosito Que esté húmedo Pero bueno Aquí Aquí Ya insisto Es un tema de gustos Pero sí que tengan Algunos tips De qué hacer Para que Sobre todo preventivos Para que no les pase Sí ¿No? Como es esto De que se les pegue Pues no solo los huevos ¿No? Cualquier alimento Que puedan cocinar En el En el sartén Porque si van a hacer Un arroz frito Al estilo chino También se les puede pegar Ya con esto ya no Eh Y nos falta Pues nos falta Un agua fresca ¿No? Doña Tere Fíjese que sí Porque ahorita Una El calor Está medio especial Hijo El calor llegó con todo Número dos Estaba Toma y toma Y refresco Como que no También Merma en la economía No en la economía Y en los riñones En los riñones Eh pues fíjese Que yo le traigo Un agua fresca De horchata Económica Así nada De que vete a traer El sobre Ni vete a traer El botecito No 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 O sea naturalita Pues no tan natural Pero O sea No 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 O sea Que usted la puede hacer En este momento En su casa ¿Sí? A eso me refiero Bien Este Póngale Agua de horchata De O sea Es de fresa ¿Verdad? Económica Ok Agua de horchata Económica Eh Eh Primeramente Necesitamos Una latita De esa Una lata De leche Evaporada Evaporada Para Tres litros De agua ¿Sí? Eh Azúcar al gusto Y necesitamos De esa pintura Vegetal Rosita Ok Pero vamos Pero vamos Suponiendo Que yo tengo En mi refrigerador Unas fresas La mitad La voy a licuar Un poco Y la otra mitad La hago trocito Para acompañar Esa agua Primeramente Voy a endulzar El agua Siempre Que vayan A hacer Un agua fresca Hay que endulzar El agua Primero Luego le agregamos Se me está haciendo De la boca Luego agregamos La leche evaporada Le estamos meneando Nuestro color vegetal Y separamos Tantito Para licuar Nuestras fresas O le agregamos La fresita picadita Si no tenemos Fresa natural No hay problema De todos modos Nos queda deliciosa Evaporada Agua Color vegetal Y azúcar No lleva Esta No lleva Estos son los ingredientes Pues Sí Ok Entonces es un agua De fresa De fresa de leche Podríamos decir Sí De horchata Sí Muy bien Práctica Sencilla Esta yo la Yo la aprendí En una taquería De tacos Al pastor Ok Ellos ahí la preparaban Y muy rica Sí Está sabrosa Qué bueno Qué bueno Y ya está Le digo que se me salga la boca Sí Este Pues es que Ay Hablar de Y ya le puede uno Adicionar la fresa natural Ahorita hay mucha fresa Muy bonita Y no está cara Sí Es temporada Ajá Este Me mandaron un chiste muy bueno Aquí el tema es que yo soy malísimo para contar los chistes Entonces es probable que lo hermoso del chiste Pero la verdad es que sí se me hizo muy chistoso Oiga me faltó algo Diga Para el agua El hielito Ah el hielito El hielito rico Y a mí el chiste A ver El chiste chiste Para que no se Para que no se peguen los huevos Pues hay que llevarlos Con el psicólogo Ah bueno Está Eso Sí la verdad sí está bueno Este Me hizo Me hizo Me hizo reír Y ya eso Ahora ha sido misión cumplida Y no pidas perdón Qué bueno que Que nos compartan También se vale Es que también hay chistes culinarios Sí claro Este Estoy viendo acá Los mensajitos Bueno Sí pues El hielito en el agua Con este calorcito Mira el sábado Hacía tanto calor Ahí en el evento Donde estábamos Que yo me estaba comiendo De verdad El hielo a mordidas Miren No para hidratarme Porque tenía yo la boca seca 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 Y Dice Hola Excelente su invitada chef Muchas gracias Muy bien compartir más recetas Para el diario Muchas gracias Sí es que Estoy No hay doña Tere Es experta Sasa 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 Para esas cosas Este De De tips De practicidad De a ver tenemos esto Esto y esto Pues vamos cocinando Una Una opción Sabe que me falta por ahí Que me prometió Y no me ha dicho Este Un platillo Que era con zanahoria Ah sí Muy bien Si lo alcanzamos a dar Un platillo vegetariano Sí Si está rapidito Si no lo ventamos Si es rápido Es tinga Tinga de zanahoria Tinga de zanahoria Muy bien Vamos a Supongo que vamos a sustituir la carne por la zanahoria Sí Claro Es apto para vegetarianos Y como botana y como comida y como todo lo que usted guste Muy bien A ver Vengan de los ingredientes Bien Anótenle tinga de zanahoria Por favor Son dos tazas de zanahoria rallada Una taza de cebolla en rodajas No tengan miedo Una taza Una taza Sí, una taza Chile chipotle al gusto Tres jitomates saladez Ya lo conoce todo el mundo Aceite al gusto Hasta ahí voy bien Sí Vuelvo a repetir Dos tazas de zanahoria Una taza de cebolla en rodajas Chile chipotle al gusto Y tres jitomates saladez Más otro trocito de cebolla para licuar con el jitomate ¿Sí? Ok Hasta ahí vamos bien Muy bien Aceite Entonces En una En una cacerola Porque sale bastantito Voy a citronar la cebolla La taza de cebolla La taza de cebolla Y le quiero decir Yo le estoy diciendo una taza Pero entre más cebollita le ponga Sale más rico Ya que se puso transparente La cebollita Que saltó sus azúcares y todo Ya le agrega la zanahoria ¿Sí? Le agrega la zanahoria A que también cambie de color Y empieza usted a menearle A incorporar todo Aparte en la licuadora Va a usted a preparar los jitomates Y el chile chipotle Y el trocito de cebolla Eso lo va a licuar Cuando usted ya tenga en su sartén Ya preparado eso Que ya está Que cambió de color la zanahoria Va a agregarlo licuado Y empieza a incorporar otra vez A incorporar e incorporar Si no se le hizo enchiloso Le puede agregar Pedacitos de chipotle Pero yo creo que con dos Tiene Para participar O para sus niños Y eso Con dos chiles tiene Y lo tapa Y lo deja hervir Siete minutos De cinco a siete minutos A que se concentren los sabores Su sal Su sal Al gusto ¿Si? Tan fácil Como que ya quedó Como que ya quedó Lo acomoda en unas tostaditas Y lo adorna Con una cucharadita de crema Y su rebanada de aguacate Ahorita hay mucho aguacate También Muy sabroso Que rico Y tan fácil Con una agüita fresca De la que preparamos Hace ratito Y para que no se le Exactamente Y para que no se le pase El chile Pues póngale poquito Y si quiere un poquito más Pues le agrega el trocito Si porque aguace Con el chipotle Ahí puede ser medio engañoso Si Oiga pues le manda saludos ¿Quién cree? No, no sé Este le manda saludos A usted y a la güera A la güera Si Su fan blue pinky Eso Muchas gracias Muchas gracias Y ¿Y qué más doña Tena? No, no La vi como que ya Ya nos vamos a despedir Eso él iba a preguntar No, pues este No nos queremos despedir La verdad es que nos vamos a ir ahora Tres horas de programa ¿No, Gaby? No, la verdad es que Muchísimas gracias doña Tena Por haber estado con nosotros Una vez más Entre Fogones Sí, muy bien ¿Dónde la podemos seguir? ¿Cuáles son sus redes sociales? Este Estoy a sus órdenes Vean mis videos de YouTube Suscríbanse ¿Cómo se dice? Compartan Compartan Estoy en Twitter Para cualquier pregunta Cualquier duda ¿Verdad? Cualquier comentario Y En todas las redes sociales Ahí me encuentran En En Y tiene Tiene transmisiones en vivo Y demás, ¿no? De vez en cuando En Facebook, sí Ah, bueno Pues hay que Facebook Y cómo aparece Ah, sí, perdón Estoy como Periscocinando Periscocinando O Periscocinando Con doña Tere Periscocinando Periscocinando Con doña Tere Ajá Doña Tere Un verdadero placer Y honor No al contrario Gracias Gracias por su invitación Pronto Nos escuchamos por acá nuevamente Claro que sí Primeramente Dios Con un poquito más de cocina práctica Sencilla, fácil, económica Para toda nuestra audiencia Claro que sí Ok, entonces para que también estén pendientes Le mando un fuerte abrazo Muchas gracias Y a todos ustedes que nos hicieron el favor El honor De acompañarnos en esta emisión Del día de hoy De verdad, muchísimas gracias Hemos iniciado la semana increíble La hemos iniciado de buenas Y pues la verdad es que en compañía de ustedes es mejor Me llena de alegría que nos escriban Que nos manden hasta chistes Que bueno Sus tips también Porque somos una gran comunidad La comunidad de Entre Fogones Pues mañana Despuesito del noticiero de la una de la tarde Una edición más de Entre Fogones Gracias Soy el chef Ariel Hermosillo Les recuerdo mis redes sociales Arroba Cocinero Ariel Bye I like this I like it I like it I like it I like it I like it